Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a seguir generando nuestro mapa. Hemos visto cómo hacer el esbozo de los continentes y ahora vamos a seguir con las diferentes técnicas que nos puede brindar este programa para hacer la forma bien definida. Lo primero que haremos será empezar a ordenar un poco las capas. Teníamos la capa Layer, que era el continente primero, ponemos el nombre Supercontinent. Tenemos la capa 4, que son las líneas tectónicas. Las flechas y el continente este, que podemos también sacar del grupo. Lo sacamos del grupo y esto lo quitamos. Bajamos la opacidad de las líneas tectónicas y las flechas también las podemos ocultar. El siguiente paso es hacer lo siguiente. Vamos a generar de nuevo la capa de continente, vamos a duplicarla. Duplicate Layer, ocultamos el anterior, ¿vale? Y ahora vamos a coger esta capa y la vamos a pintar de negro, ¿vale? Así. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, vamos a coger la opción Quick Selection Tool y vamos a seleccionar todos estos negros, ¿vale? Así. Esto tiene que estar en Sumar para ir sumando selecciones, ¿vale? Para ir sumando todas las selecciones. Así. Una vez tengamos todas las selecciones sumadas, vamos a Filtro, Render, y ponemos Clothes, ¿vale? Con lo cual nos saldrá este efecto. Ahora, con la misma capa seleccionada, vamos aquí, que son ajustes de capa, ¿vale? Y le damos a la opción Umbral, Treeshot. Fijaos que haciendo esto nos saldrá este panel donde podremos a través de este parámetro subir o bajar la cantidad de negros o blancos, ¿vale? Lo que queremos ahora es aprovechar este factor, este efecto que hemos creado, para ya poder reseguir, ¿vale? Ayudándonos de esta guía, de esta pauta, mucho mejor la forma de nuestro continente. Además aprovecharemos porque, como veis, se forman costas y penínsulas que podrían ser perfectamente, pues, el nivel del mar subiendo, ¿vale? Y inundando de agua, pues, algunas partes. Haciendo este sistema ya conseguimos algunos lagos, conseguimos algunas costas, incluso algunas islas. ¿Vale? Fijaos que todo esto es dependiendo del nivel del mar. Es decir, este factor sería lo que conseguiríamos simulando, digamos, el nivel del mar. ¿Vale? Las puntas más altas serían estas de aquí. ¿Vale? Y las más bajas, pues, irían subiendo. Yo lo pondría aproximadamente, pues, podríamos ponerlo, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Así. Y con esta guía, podríamos, pues, como digo, ya sí que hacer el lineado, pues, bien hecho del continente. Cogemos estos dos y luego cogemos estos dos factores, botón derecho, Merge Layers. Con lo cual, conseguimos juntar esto en una sola capa. ¿Vale? El siguiente punto sería hacer una nueva capa y ya, ahora sí, con un pincel, por ejemplo, de otro color, vamos a poner de momento un pincel en rojo. ¿Vale? Y un tamaño más o menos de 10. ¿Vale? Acordaos que no queremos hacer un mapa muy preciso, tampoco, muy... Es un mapa mundo y, por lo tanto, el trazo, pues, tiene que ser gordo. Tampoco vamos a imitar totalmente la forma. ¿Vale? Con un trazo de 8 yo creo que estaría bien. Sí. ¿Vale? Entonces, con paciencia, ahora vamos a ir resiguiendo todo este mapa. ¿Vale? Empezaremos, por ejemplo, de aquí abajo. Y vamos a ir resiguiendo, como digo, todo esto. ¿Vale? Así. Bien. Una vez tenemos la línea hecha, ya podemos perfectamente ocultar la anterior capa. ¿Vale? Aquí la tenemos. para poder visualizar nuestra línea. El siguiente paso, pues, es ubicar los volcanes que van a formar también las islas volcánicas. Podemos ubicar, por ejemplo, tres puntos calientes o más que van a ser los puntos donde se formen los volcanes. podemos, pues, hacer una capa nueva. ¿Vale? Cogemos un color que llame la atención y en las líneas que se cruzan, ¿vale? Podemos formar estos puntos calientes que serán los volcanes o donde hay actividad volcánica y por tanto se formen, pues, diferentes islas o archipédagos. ¿Vale? Vamos a bajar la opacidad también y vamos a hacer una nueva capa para poder en esta nueva capa y con un trazo igual al que habíamos hecho los continentes, ¿vale? Vamos a acercar la vista y vamos a crear en estos puntos, como digo, pues, las islas que se formarían por la actividad volcánica, ¿vale? Podemos hacer una o varias en esos puntos que acabamos de marcar, ¿vale? Con paciencia y con el mismo color que el trazo anterior y el mismo grosor, pues, vamos formando de forma aleatoria, pues, una especie como de islas o de grupo de islas, ¿vale? Aquí tenemos uno y ahora, pues, perfectamente podemos, en otro punto, pues, hacer otra pequeña isla, ¿vale? Así. Vamos a pasar esto más deprisa para que podamos ver cómo va quedando todo. Fijaos que podemos, incluso en puntos donde quizás no tendría que haber actividad volcánica, podemos también añadir más islas. Fijaos que con las referencias que hemos tomado antes ya hemos conseguido, pues, unas costas mucho más escarpadas y unas formas bastante más naturales que lo que habíamos hecho en un principio, ¿vale? A partir de aquí, ya de forma libre podemos, como digo, ir generando, pues, diferentes islotes, islas, archipiélagos, ¿vale? Siguen un poco la lógica y también usando la malla de abajo que hemos visto para hacer las cosas pues con cierto sentido, ¿no? Hacer las islas pues allá donde se formarían esas placas o actividad volcánica. Una vez tenemos las islas y todo el contorno fabricado, ya podemos, pues, eliminar aquellas capas que no nos son necesarias, ¿vale? Es decir, cogemos, por ejemplo, esta capa que hemos hecho de los volcanes y esto lo podemos eliminar. También podemos eliminar esta capa negra, ¿vale? Que ya no la necesitamos y la capa verde, ¿vale? Con lo cual nos quedamos pues con las líneas de fondo. Aquí tenemos el continente antiguo que también lo podemos eliminar y finalmente, pues, nos quedamos con esto que veis. Tenemos las islas y los continentes por separado, así que los seleccionamos y hacemos Merge Layer para juntar ambos elementos y tenerlo ya todo juntos, ¿vale? Finalmente, duplicamos esta nueva capa que hemos creado de los continentes, ¿vale? Así tenemos dos copias iguales. Bien, lo que vamos a hacer ahora es bloquear con este icono la transparencia de la capa, vamos a usar el color negro y vamos a pintar de color negro esta línea. Como tenemos la capa bloqueada en la transparencia, solo pintaremos la parte de la línea, ¿vale? Así. Esto se puede hacer de varias formas, pero bueno, una de las formas de hacerlo es esta, ¿vale? Pintamos toda la línea de negro. Así. Ya podemos eliminar la capa anterior ya que solamente era de seguridad y ahora a esta capa le ponemos ya un nombre, ¿vale? Que serán, pues, los continentes. Entonces, cogemos esta selección, esta capa y con la opción de seleccionar, ¿vale? Cualquiera de las que queramos, en este caso, la poligonal, vamos a ir seleccionando alguna de las partes, ¿vale? Y con el mover podemos, como veis, pues, acabar de mover estas islas o estos archipiélagos para colocar, pues, las formas distintas o distribuirlo de forma que nos guste más, ¿vale? Con Control-T podemos girar y como veis, pues, vamos a ir seleccionando todo aquello que veamos necesario y colocándolo de forma más idónea o mejor, ¿vale? Ya veis que con la selección vamos seleccionando, por ejemplo, esta isla de aquí, ¿vale? La voy a seleccionar y la voy a apartar para colocarla, pues, por otra zona. Ya sabéis que tampoco estamos siguiendo exactamente lo que tendría que ser una cartografía profesional, por lo tanto, pues, también somos libres de hacer nuestras cosas o de hacer cosas distintas a lo que sería hacerlo totalmente fiel a lo que sería, en verdad, el movimiento de las placas tectónicas, ¿vale? Podemos coger alguna de las islas y girarla o ubicarla de otra forma, ¿vale? También podemos escalar o hacerlo más pequeño, obviamente. Voy a coger esta isla de aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, la voy a colocar más cercana a este continente, ¿vale? Y girándola para, pues, hacer una forma más divertida o más atractiva, ¿vale? Que dé más juego también. Bien, ahora vamos a duplicar esta capa, ¿vale? Aquí, duplicar capa, ¿ok? Y esto será el fondo de los continentes, ¿de acuerdo? Le ponemos el nombre y esta capa la pondremos por debajo de la línea. Así tendremos por un lado la línea y por otro lado lo que sería el fondo de estos continentes, ¿no? Esto va, por lo tanto, debajo de la línea, aquí, ¿vale? Con la tecla G seleccionamos el bote de pintura y pintamos de negro mismo todos los espacios que tenemos en blanco, ¿vale? Vamos a acercarnos y con la tecla G, como digo, en el bote de pintura vamos haciendo clic, ¿vale? Veréis que al hacer clic se forma este ligero borde blanco, ¿vale? Pues bueno, si le dais doble clic sencillamente pintáis toda la superficie, ¿vale? Entonces vamos haciendo doble clic en cada espacio blanco para ir pintando como veis todos estos continentes de negro, ¿vale? Una vez tengamos esto terminado, si seleccionamos la capa de línea, ¿vale? Vamos a bajarla un momento aquí abajo y si hacemos doble clic izquierdo se nos abre este panel. Si activamos la opción Stroke podemos irnos al color y seleccionar un color para esta línea, ¿vale? Además en tamaño podemos hacer que este delineado o este Stroke sea más grande o más ancho. Vamos a cancelarlo ya que será lo que haremos luego en la siguiente lección. Vamos a File, vamos a Guardar y guardamos este archivo para usarlo en la siguiente lección donde ya empezaremos a ver el color y el delineado de estos continentes, ¿vale? Así que guardamos y seguimos en la siguiente lección. Hasta ahora.